¡Vamos! 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 Buenas tardes a todos. Muchas gracias a mí por la paciencia y el tiempo que hoy nos ha dispensado. ¡Vamos! Buenas tardes y muchas gracias a todos. ¡Vamos! 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 Gracias a todos, compartimos la larga tarde que fue tan importante. Gracias a los que llegaron de todas partes. El abrazo a los que llegaron de todo el país desde nuestra Unión hasta el fin. Muchas gracias. Muchas gracias por esta emocionante convención que hemos vivido. Por esta convención que genera sido la tónica de todos los que han encontrado dignos por encima de las diferencias humanas que podamos haber tenido. Muchas gracias a los que una vez más pusieron primero al país, al partido y después a nosotros. Muchas gracias a todos los que me votaron. A los de mi sector y a los de todos los sectores del partido. Gracias a Miguel . ¡Aplausos! 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 También un abrazo a mi colega y amiguelos del tiempo que está allí. Gracias Intendente, gran Intendente Marcos Soli. ¡Aplausos! Gracias.